Bueno, arrancamos de recorrida en la Sociedad Rural de Chañal Ladea. Estamos con Mariana para que nos cuente un poquito sobre la reapertura de Nono Nicola. ¿Cómo estás, Mariana? Todo bien, buenas tardes. ¿Todo en orden? Todo en orden, sí. Bien contenta, muy contenta por la reapertura de Nono Nicola, dándole un giro totalmente diferente de lo que estaba acostumbrada la gente. Avisamos que no es más carnicería, solamente lo que se vende de carnicería son los parrilleros envasados al vacío, que como se vendieron muy bien, lo seguimos haciendo. Después también nuestro fiambre, las tablas de picada, tenemos quesos saborizados, tablas. También con las tablas, armamos la picada que quieran. Después también tenemos lo que es la parte de delicatessen, frutos secos, también dulces, licores, un montón de variedades que pueden encontrar ahí en Nono Nicola. Si alguno quiere organizar una reunión o algún tipo de fiesta para tabla de fiambre y ese tipo de cosas, también, digamos, puede consultar. Sí, próximamente está todo en curso, muy hablado. Vamos a tener venta de chop, los botellones y también alquileres de chopperas. Eso todo por encargue, porque no las vamos a tener nosotros ahí en el negocio, sino que las vamos a tener que pedir en el lugar donde nosotros compramos la cerveza artesanal, que es muy buena, que en este momento tenemos en venta solamente botellas de medio litro de tres tipos de cerveza. 25 de mayo, casi ruta 93. Exacto. Bueno, gracias y a seguir adelante. Muchas gracias a vos. Mi nombre es Flavio Sánchez, soy de Villa Cañás y bueno, me dedico a todo lo que es mate, bombilla, cuchillería, materas de cuero. ¿Cuánto hace, Flavio, que arrancaste con esto? Empezamos el proyecto más o menos alrededor de cinco años. Empezamos con un amigo primero desde la cuchillería y luego empezamos a ensamblar todo lo que es cuero y todo lo que son mates, cincelados y bueno, empezó primero como un hobby y se terminó haciendo un proyecto donde empezamos a vender en toda la región. Tenemos un circuito que visitamos empresas para hacer todos los regalos empresariales o ejecutivos que precisen y también de manera personal a las personas que en realidad necesitan para cumpleaños, regalos, eventos, también somos partícipes de eso. Un número de teléfono es 03462 1538 0264. Ese es el medio donde nos pueden contactar, pedir fotos, consulta, presupuesto, no nos molestan. Muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes. La primera nota que me hicieron de los quesos me la hizo el estimado, así que tengo muy buenos recuerdos. Como siempre, nunca bajamos los brazos, nunca paramos, pese a todas las adversidades, acá estamos siempre con nuestros quesos saborizados de la ciudad de Firma. Bien, ¿cómo es la venta? La verdad que ayer muy bien, como verán queda muy poca mercadería porque la gente lo que es para comer, siempre está ahí acompañando, aparte ya nos conocen porque el año pasado estuvimos y bueno, dicen, ah, está el de los quesos, está el de los quesos, loco los quesos. Sí, Pablo, bueno, ¿te dedicás exclusivamente a esto? Exclusivamente a esto. ¿Cómo lo haces? ¿Tenés un reparto? ¿Tenés un comercio en común? ¿Cómo haces? No, ahora, la semana pasada, gracias a Dios, habilitamos a nivel nacional, logramos la habilitación y compramos la envasadora al vacío, así que recién ahora estamos en el despegue para poder vender a todas partes del país, sino antes estábamos en venta exclusiva en firmad y en exposiciones. Y estamos haciendo el queso, lo saborizado, con orégano, albahaca, jimolido, pimienta, provenzal, uno que tiene mezcla de todo un poco, el tipo criollo y ahora vamos a empezar a hacer un queso con ojo. Bueno, en firmad preguntan por quesos palena, que esa es la marca, y si no, 3, 4, 6, 5, 53, 2002, buscan en el Facebook, quesos palena y ahí aparecemos. Buenas tardes, con Natalia, un gusto. ¿De dónde venís? Somos de Misiones, pero estamos viviendo en San Lorenzo hace 25 años y bueno, estamos con el, están participando con tablas exclusivas de madera. ¿Cómo empieza este emprendimiento? Bueno, nosotros tenemos venta de madera al público y esto en realidad fue un hobby y arrancamos exponiendo y bueno, acá estamos, que fuimos convocados para participar y bueno, acá estamos trayendo nuestros trabajos para que la gente pueda disfrutar y llevarse alguna tablita. En tablas tenemos, por ejemplo, tablas como para picar, comer, para de gourmet, de cocina, de parrilla, tablas de corte, de corte y servir, hay pizeras, hay platos. La variedad de colores son diferentes tipos de madera, entonces tratamos siempre de combinar y que las tablas sean exclusivas, a través del Facebook, el Dorado Maderas nos encuentran o a los teléfonos 03476-428-923, podemos pasar fotos y bueno, se hacen envíos. También. Sí, por supuesto. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bien. Llegamos a los cuchillos de la mano de Luis Benítez. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, agradecido por poder estar otro año más acá en la rural de Cheñar. Bueno, agradecido también a la gente de la provincia. Bueno, andamos con una variedad de cintos, carteras, cuchillos, un poquito de todo. Luis, ¿de Villa Mugueta? De Villa Mugueta. ¿Cómo arranca este emprendimiento? Este emprendimiento arranca, en realidad, yo soy de los pocos que quedan zapateros. Ah, bueno. Arreglo zapatos, tengo un tachero arreglado de calzado y después, bueno, como hobby, lo tomé como para hacer cosas y salí los fines de semana, en feria y andando. Yo lo que hago es solamente el encabado de los cuchillos, que, bueno, lo hacemos así, en maderas, en distintas clases de madera y, si no, en tejido. Hacemos algo tejido también en tiento de chivo. La gente que quiere algo de lo que vos tenés, ¿cómo hace para contactarte? Y para contactarme, bueno, el teléfono es 3464-59-3957, de Villa Mugueta, y si no, en la página del Facebook hay una página que es Artesanías 3B, y si no, Luis Benítez, también en Facebook. Gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por estar. Artículos de parrilla, discos, tipo planchetas y un montón de cosas a cargo de... Néstor Koch. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, contento de estar acá nuevamente. Ya estuvimos el año pasado, ahora volvimos. Y, bueno, esperemos volver el año que viene también. ¿De dónde venís? De Casilda. Vamos de Casilda. Y, bueno, hacemos todo este cosita para eso que nos gusta tanto, que es comer, ¿no? El asador. Y, bueno, ahí andamos. Tenemos palitas, juego de cuchillo, disco, plancheta, moldecitos para huevos, pinches de chorizo, espátulas, punitas. Bien, te tomo. ¿Cuánto hace que arrancaste con esto? Sí, hace cinco años, más o menos. Ahí estamos dando vueltas por todos lados. Está bien. El fuerte es la feria. Bien. Es apuntar la feria y, bueno, ahí uno va, se va haciendo ese camino, digamos, de ya de ir, sabes más o menos dónde es buena, dónde no. Los productos estos los vende Gabriel, en el local que inauguró ahora. De dono Nicola. El dono Nicola. Ahí van a encontrar todos los productos que yo hago porque él me los compra para vender ahí. Estamos mirando ya algunas cosas de nuestro pueblo. Estamos con Graciela y Mónica. Bienvenidas. Bienvenidas a ustedes. Estaba mirando cosas muy lindas. Cuéntame un poco lo que trajeron para mostrar. Mirá, es todo lo que comenzamos a hacer este año. Comenzamos las clases, nos entusiasmamos y, bueno, como teníamos tantas cosas hechas, dijimos por qué no darnos a conocer con las manualidades que hacemos. Y, bueno, la invitamos a la profe si nos daba una manito en esto y, bueno, aceptó y aquí estamos presentando toda la artesanía que hacemos en vidrio y en madera. Y hay distintas técnicas. Así que, bueno, esperemos que la gente responda, está respondiendo. Así que, bueno, recontentas. Con la vitrofusión que este año nosotros empezamos, María Rosa es la que tiene el horno, donde se cocinan todos los vidrios y todos los trabajos que hacemos se cocinan ahí en la casa de ella. Y, bueno, y después el armado lo hacemos entre las tres. O sea, ella pone las ideas y, bueno, lamentablemente que, bueno, en estos momentos ya no está, pero es la que nos da el empuje y tiene las ideas para los trabajos que hacemos. ¿Hay algún teléfono? Sí, sí, está el teléfono de María Rosa o de alguna de nosotras dos. Y, sí, tenemos varios encargues. Ahora que viene el Día de la Madre, tenemos muchos encargues. Así que cualquiera que quiera hacer algún encargue o quiera tener conocimiento de algo o preguntar, con cualquiera de las tres se puede contactar. Y, bueno, nosotros le sabremos responder las inquietudes. ¿Te trasladaste el manjares cotidianos a la rural? Nos trasladamos por segundo año consecutivo. Así que, bueno, contentos, felices, porque realmente la jornada se presta, un día maravilloso. Y, bueno, la gente está aportando con lo suyo, ¿no? Muy bien, la verdad que estamos vendiendo muy bien. Para la gente que no conoce el local, ¿qué es lo que estás brindando, tanto hoy en la rural como en el local del pueblo? Bueno, realmente es un negocio que el nombre lo dice, Manjares Cotidianos, un almacén de buenos sabores, donde, bueno, brindamos la venta de muchos productos conocidos y no tan conocidos. Y, bueno, también vinoteca, una vinoteca de vinos exclusivos también. Y, bueno, el que lo quiere visitar está invitado para que desguste nuestras buenas picadas, como ahí el cartel lo indica, que es el fuerte nuestro quizás, las buenas picadas que logramos con buenos productos, ¿no? No tenemos, o sea, productos de tercero, todo de primera. ¿Hay una sección para celíacos también? También, sí, sí, estamos, empezamos de a poco, y realmente ahora tenemos un surtido de productos importantes para gente que tiene problemas de celíacismo. Y, bueno, así que, el que se quiera rimar, que tiene esos problemas, tenemos un poco de todo para celíacos. Pueden llamar al 3465 44 1035, ese es el número del local. Y, bueno, pueden llamar a cualquier hora, no tengo problema en contestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!